Este es el pan montaña rusa ideal para tomar unos mates, un café con leche y disfrutar de una rica merienda de desayuno, mirá. Esta es la fécula de mandioca que vamos a utilizar en nuestro pan montaña rusa que está de moda. Pero antes empezamos con tres huevos super huevos. Los llevamos en el vaso de la licuadora, agregamos una taza de aceite de girasol revelación, luego una taza de leche, puede ser entera o descremada. Salpimentamos a gusto y luego vamos a agregar las dos tazas de fécula de mandioca. Cuando ya tenés todo esto pronto, es momento de llevar a la licuadora hasta que te quede bien líquido. Tomás la placa para horno, ubicás un poquito de aceite rociador y allí ubicás la mezcla que te decía. Bastante líquida te tiene que quedar. Para darle mucho sabor, te recomiendo ponerle queso. Yo utilizo este queso Colonia Don Santi en donde me va a dar el punto de sal y el punto de sabor que estoy buscando. Todo esto lo llevamos al horno durante 15 minutos a fuego fuerte. Cuando veas que empiezan a burbujear y a crecer, es porque ya está cerca del objetivo final. Cumplido el tiempo, ya vas sacando el pan montaña rusa y así te tiene que quedar. Mirá lo que es esto para acompañar el mate, para acompañar el desayuno o el café. Le gustan los grandes y los chiquitos. Hacé el pan montaña rusa que está de moda. Te espero con más recetas en la cocina de Kezman. Chau. Chau.